busquemos a pablo busquemos a pablo pablo estas aca eres un amigo de de no se antes era flequito y bailaba que bailaba en eso? chaihut no la dev follows parame ales el chico de la tele vos sos el chico de la tele yo te conozco a vos viste el doble de yudica el que hijo de puta me lo baje yo voy a sacar fotos a los Mike hola 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 para que canal sale esto? este sale por el canal de RickyForn si a fun Acá tenemos la mercadería de Jackson Street Muy buena remera Acá el creador Acá una leyenda del club de fans de Michael Jackson Acá tenemos la caja menor Se escapan de la cámara esas chicas No, venga, a ver Usted, tu nombre Bresley, buena Bresley Vení, buena, Mini Soy Mini Ah, acá tenemos a Pablo Que nos trae sus posters Alto poster, hijo de fe Necesito sentar para ver cuantos Sí, 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 son como medio Ahí está si pasa Es mucho cierto Temprano, sí Sí Hola, bien, me mando un mensaje Acá estamos con el make-up No, 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 se tapa, esa parte se edita No, no, porque falta la parte blanca No te escultes Capturada también Capturada por la cámara Ya está Una tablet Tabla de celular Tabla de celular Acá tenemos los sanguchitos de Mar del Plata Y él es el que ha armado los sanguchitos, ¿no? No, no, yo estoy abriendo la cara Ah, no, está bien Acá tenemos los Mini Jackson La nueva generación Acá tenemos comiendo sándwiches Acá hay gente que se tapa comiendo sándwiches Pero yo ya lo veo Acá tenemos los guantes Los tatuajes ¿No tatuajes? Sí, este Qué bueno Qué bueno el tatuaje Yo tenía ese buzo en mi época Sí Elgí de War Elgí de War No, yo no soy de todavía Yo nací en esa época Pero bueno, seguí Acá tenemos una chica Con la remera de Michael Jackson De Bach Esa remera también la tenía yo en mi época Cuando era joven Todo, todo Nada, nada sedita Todo así en crudo También Para el Facebook Acá tenemos el bailarín que lo vemos agotado Y lo tenemos a Thriller Acá lo tenemos al canal ¿Vas a bailar? Sí, va a bailar Tanta producción para... Para nada Sos un egoísta Estás privando a la gente De que lo veamos Pero allá hay un montón Allá tenemos a Jam Vamos a hacerlo a Jam Acá tenemos a los que fuman Los fumadores No, no, no No quiero salir de este... Acá hay dudas ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es que no sabemos en qué momento sacarnos los lentes Ya te dije, boluda ¿Los lentes? ¿Viste? O sea, lo echamos a la campera Y los lentes los ponemos en un costado Así Pero no así ¿Y los pisás? O sea, medio como... No, medio como... Sí, como... No, 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 no Si, si, ahí los ponemos en un costado Bueno... Arreglamos el... Seguimos ¿Qué, qué? ¿No? ¿Pero es que la chica apareció en todos lados? acá tenemos el... el detrás de escena El backstage No, la marina hacen... hacen ahí... hacen ahí... bueno esa hace ahí hace uno dos hace parece mas alto ¿Qué van a comprar? ¿Qué van a comprar? Compren, 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 que se termina. Yo estoy viendo que me pueden regalar. Gracias. A ver, ¿qué líos? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Esta? ¿Esta? No, yo ya le compré a aquella. Previa su venta. ¿Tiene abajo? ¿En serio? Acepto, tilde. Continuar. Acepte las condiciones si quiera continuar. No, acepto. Acá, le acertijo. ¿Puedo mirar? ¿Se pueden reproducir, señor? Cuidado, chiquito. ¿Usted tiene permiso para esto? ¿Edu? Eduardo, vení a ayudarle. Eduardo.